Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en el momento que estás viendo este video, quiero saludarte, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de poder llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, a través de este medio tan hermoso que puede llegar alrededor del mundo entero. En este día quiero enseñarte, ya que han habido varias personas que me han mandado correos para que enseñe cómo tocar la canción Eres Todopoderoso, de Danilo Montero, algunos la conocerán como la única razón de mi adoración, ya que así comienza la canción, y vamos a entrar en detalle para ver lo básico, cómo se toca esta canción, cómo la puedes aprender mejor, y para que la puedas así ejecutar en tu iglesia. Y adorar a Dios, que nos da la oportunidad de aprender estos instrumentos para gloria de su nombre. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Este coro lleva cuatro notas. Vamos a utilizar una vez más inversiones, así que necesito que mires cómo ir colocando los dedos y así hacer las notas lo mejor posible y en la forma más rápida. Por eso utilizamos inversiones. La primera nota que vamos a utilizar se titula o se llama Si menor, que se hace de esta manera. Y Si menor se compone de Si, Re y Fa sostenido. Una vez más, si menor. Una vez más, si menor. Se compone de Si, Re y Fa sostenido. La siguiente nota es un Sol mayor. Y lo único que vamos a hacer es que este Fa sostenido lo vamos a bajar a Sol. Las otras dos se quedan igual. Una vez más, si menor, Sol mayor, que se compone de la nota Si, Re y Sol. Muy bien. La siguiente nota que vamos a hacer es un Re mayor y una vez más estamos utilizando inversiones. Así que el Re mayor que vamos a hacer es el siguiente. El Sol lo vamos a regresar a Fa sostenido y el Si lo vamos a regresar a La. El dedo de medio se queda en el mismo lugar. Así que Re mayor se hace de esta manera. La, Re, Fa sostenido. Una vez más, desde el principio, Si menor, Sol mayor, Re mayor. Y la última nota se llama La mayor. La mayor se hace de la siguiente manera. Estos dos dedos los vamos a mover. El Re lo vamos a mover para el Do sostenido. Y el Fa sostenido lo vamos a regresar a Mi. Muy bien. Entonces, las cuatro notas de este coro son Si menor, Sol mayor, Re mayor y La mayor. Muy bien. Ahora viene la parte de tu mano izquierda. En tu mano izquierda lo que vas a hacer son los bajos. Entonces, cuando toquemos Si menor aquí, El bajo de Si menor es este. Pero vamos a utilizar también la octava, que está más abajo. ¿Se dan cuenta el sonido? ¿Cómo cambia? ¿Cómo llena? El Si es acá y también aquí. Es Si. Si y Si. La octava arriba. ¿Ok? De ahí vamos a cambiar a Sol. Venimos a hacer el Sol. Acá. Que es esta tecla de acá. O si quieres tú lo puedes hacer más abajo. El Sol acá y el Sol acá. Para que llenen un poquito mejor. Entonces, de Si te vas a ir para Sol. Después vas a hacer un Re mayor con bajo en Re. Y después vas a hacer un La mayor con bajo en La. ¿Ya? Una vez más. Si menor. Sol mayor. Re mayor. Y La mayor. ¿Muy bien? Excelente. Ahora vamos a ver los tiempos que tú tienes que mantener esta nota. Para poder cambiar a la siguiente. Toda la música lleva tiempos. Donde tú tienes que hacer los cambios. ¿Está bien? Así que si tú todavía no estás ahí en ese nivel donde ya sabes en dónde tienes que cambiar. Es bueno mantener lo que es el tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La canción comienza así. En Si menor. ¿Verdad? La única razón de mi adoración. Adoración. El cabal en Do. Cambias. Entonces, hacemos una vez más. La única razón de mi adoración. Y ahí vamos a Re. Eres. Antes de Eres, cabal tienes que hacer Re. Eres tú mi Jesús. Cabal no dice Sus. Ahora vamos a contar los tiempos. ¿Está bien? Entonces, hacemos así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cada nota son cuatro tiempos. Si tú no puedes hacerlo de la manera en que le acabo de explicar. Cabal donde cae la nota. Puedes contar los tiempos. Puedes hacer así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. La única razón de mi adoración. Eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tú Señor. Y por siempre te alabaré. Muy bien. El coro es lo mismo. Los mismos tiempos. Tú eres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eres grande. Dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Todo lo que es el coro son cuatro tiempos. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora va a cantar. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. De por sí toda la canción lleva cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Entendiste? Excelente. Ahora te quiero enseñar la introducción. Y la introducción normalmente la hace una guitarra acústica o una guitarra eléctrica, tal vez. Puede ser cualquier instrumento. Pero en el piano, si solamente tú tienes el piano y quieres hacer, tal vez no tienes guitarra o un trompetista o un saxofonista o un guitarrista, no sé. Entonces, lo vas a tener que hacer tú en el piano. Entonces, para la introducción vamos a utilizar estas teclas. Así que va siguiendo paso a paso. Comenzamos aquí. Una vez más. Muy bien. Una vez más, suavemente. Una vez más. Yo sé que eso va a llevar un poquito más de trabajo y de tiempo, pero mientras tú lo practiques, lo que te va a ir saliendo mejor. Entonces, lo que hacemos en la introducción es que nos quedamos en el bajo, en la nota sí, o en la tecla sí. Muy bien. Una vez más. Una vez más. Y comienzas a cantar. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y después que hayas hecho todo lo que es la introducción, el verso y el coro, entonces al final se hace de nuevo. Pero se hace un poquito más rápido, en el tiempo. No es más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. ¿Ya muy bien? Excel. Entonces, para aquellos que les cuesta un poquito, vamos a ver si podemos detallar lo que tienen que hacer. O hacen, la, si, re, si, re, fa sostenido, re, si, re, si, la, si. La, si, re, si, re, fa sostenido, re, si, re, si, la, si. ¿Muy bien? Ok. Toma tu tiempo. Recuérdate que esto no se aprende de la noche a la mañana. Lleva tiempo, pero comenzamos desde lo básico, la base, y vamos desarrollándonos en eso. Muy bien. Hay otra cosa que le puedes añadir, y es un pequeño adorno a la nota. En vez de hacer así, tú puedes hacer lo siguiente, en Si menor. Una vez más. Y lo mismo lo aplicas a todas las notas. So, comenzando con Si menor. Sol. Perdón, una vez más. Comenzando con Si menor. Re. La. Si menor. Sol. Re. Re. Y la. ¿Entendiste? Vamos a probar una vez más. Esto lo puedes hacer para adornar un poquito más el coro. Y lo haces de la siguiente manera. Sol. Re. Y la. Muy bien, una vez más. Si. Sol. Y la. Y la. Y la. Entonces, ya en el coro original, cantando la serie, oiría así. La única razón de mi adoración. Que. Eres tu. Eres tu. Eres tu. Mi Dios. Eres tu. Mi único motivo para vivir. Eres tu. Mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Una vez más Muy bien, que Dios te bendiga Mi amado hermano que me estás viendo Espero de que poco a poco lo vayas entendiendo Lo vayas agarrando Ese adorno que acabo de enseñarles Se hace normalmente solo en la estrofa En el coro ya no, en el coro ya se hacen las notas ¿Está bien? Que Dios te bendiga Fue un placer llegar a tu casa, a tu hogar Share this video Compártelo con tus amigos Aquellos que quieran aprender En mi canal hay mucha, mucha información Sobre lo básico que es el piano Lo puedes buscar en todos los videos que tengo ahí Y una vez más Te agradezco mucho los comentarios Tan hermosos y tan lindos Que me mandan día a día Dios me las bendiga Y no te olvides Que Jesús es el rey Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!